Hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos, hoy con el patrocinio de AIP Tostadores vamos a realizar una etiqueta según la legislación colombiana para el café tostado, porque no podemos olvidar que el café es un alimento que tiene todo un contexto jurídico en Colombia, por esta razón es muy importante que conozcamos la forma correcta de realizar nuestras etiquetas para que no vayamos a tener problemas con las entidades de control como es el INVIMA o la Secretaría de Salud, o puede pasar que una organización no desea adquirir nuestro café porque la información de la etiqueta no cumple con la legislación vigente y genera el riesgo que el café sea decomisado o destruido por las entidades de control en auditoría o visita. Tampoco sobra mencionar que un producto puede ser detenido en una aduana porque la etiqueta en el empaque primario no cumple con la legislación del país destinatario, pero hoy no vamos a hablar ese tema, solo vamos a aprender a cómo realizar una etiqueta para granos tostados de café o café molido según la legislación colombiana. Comenzando primero con... Cuando vamos a realizar una etiqueta en Colombia debemos tener en cuenta la legislación establecida por el Estado y la normatividad realizada por la misma industria, que serían las famosas normas técnicas colombianas o NTC. En resumen, las normas que afectan nuestra etiqueta del café tostado en grano o molido serían las siguientes. La ley 9. Se podría decir que reglamentan las actividades y competencias que aseguran la salud de la población. La famosa resolución 2674. Esta norma nos indica que todo producto dirigido al consumo final debe tener un registro, permiso o notificación sanitaria del INVIMA. La resolución 333. Si realizamos una tabla nutricional o reportamos algún beneficio nutricional, debemos regirnos por esta norma. Resolución 5109. Tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual señalan los requisitos que deben cumplir los rótulos o etiquetas de los envases o empaques de alimentos para consumo humano. Realmente esta es la norma más importante cuando estamos desarrollando una etiqueta actualmente en Colombia. Cuando vemos las normas NTC, más que normas que tengamos que seguir estrictamente son parámetros de calidad generados por la misma industria que fueron documentados para que todos los puedan seguir como parámetros de calidad y puedan reclamar en caso de un problema. Por esta razón, estas normas salen la información de cómo realizar un ensayo de superficie o de adherencia de etiquetas. Ahora vamos a ver qué debemos hacer en una etiqueta para café tostado, sea en grano o molido, aclarando que no tenemos ingredientes alergénicos o aditivos reglamentados. Como saben, no voy a explicar la norma completa porque si no sería un vídeo de una hora. Solo vamos a explicar los puntos que nos afectan según nuestro producto. Como podemos ver, por este punto del artículo 4, donde nos confirma que nosotros podemos declarar que tenemos un producto 100% natural porque solo tenemos un ingrediente, que es el café, no más. Ya sabemos que el nombre de nuestro producto es café. También lo podemos llamar café tostado o café tostado 100% natural. La decisión es de ustedes. Como nuestro producto es café tostado y nuestro único ingrediente es café, podemos eliminar la lista de ingredientes. Pero no falta el caso de algún consumidor que desea ver la lista de ingredientes para sentirse más seguro. Por lo tanto, lo vamos a dejar. Vamos a decir que nuestro empaque tiene una libra de 500 gramos de café tostado. Por lo tanto, nuestro enunciado queda de la siguiente forma. Contenido neto, 500 gramos. En este caso, vamos a decir que Meki está adquiriendo el servicio de maquila de AIP tostadores. Por lo tanto, nuestro enunciado es el siguiente. Fabricado y envasado por AIP tostadores SAS. Colocamos la dirección, la ciudad y el país. Aunque el país sobra en algunos casos, pero bueno. Y terminamos para la persona que adquirió el servicio, que en este caso sería Meki. Bueno, la metodología para reportar la fecha de vencimiento y el lote del producto corresponde a quien empaque el producto. Si ustedes maquilan, no se tienen que preocupar por este punto. Ya estamos cumpliendo con la mitad de este punto, en nuestro caso. Y nuestras condiciones de almacenamiento pueden ser las siguientes. Consérvese en un lugar fresco o consérvese a temperatura ambiente. Nosotros podemos determinar las instrucciones de uso como nosotros consideremos. Las instrucciones de uso en productos como el café suelen ser más una sugerencia que una forma obligatoria para disfrutar el producto o consumirlo. Un ejemplo. Digamos que el café es para espresso. Pesar 10 gramos de café Meki recién molido. Colócalo en el filtro del café y comienza la extracción durante 25 segundos, depositando el café extraído en una taza para que lo puedas disfrutar. Ese es un ejemplo. Hay más de una forma de consumir café. Ustedes tienen toda la libertad de reportar una forma de consumir que sea de su preferencia o que ustedes sepan que es la más utilizada por sus clientes. Me gustaría saber a ustedes cómo les gusta consumir el café. Lo pueden escribir en los comentarios de aquí abajo. Te recuerdo compañeros que el decreto 3075 de 1997 fue derrogado por la resolución 2674 del 2013 y por el tipo de producto que tenemos sólo necesitamos una notificación sanitaria para poderlo comercializar libremente en el territorio colombiano. Porque es importante resaltar también que los alimentos que son comercializados sin un registro, permiso o notificación sanitaria son considerados ilegales y pueden ser destruidos al momento de ser decomisados. ¿Listo? Ya terminamos de analizar la normativa colombiana que afecta a nuestro producto. Ahora vamos a realizar nuestra etiqueta. ¡Listo señores! Ya realicé una etiqueta que es la menos vendedora posible. Si tienen presupuesto, contraten a un diseñador gráfico porque si no pueden terminar con una etiqueta como esta que cumple con la legislación pero no les va a ayudar a vender. Pero bueno, sigamos el análisis. Como pueden ver, tenemos una tabla nutricional que hay irónicamente porque por norma no es obligatorio en nuestro caso, pero hay casos donde las entidades de control las piden y como es una tabla nutricional de un solo ingrediente no es complicado realizarla. Es más, en la caja de información les dejo un enlace donde explico cómo realizar una tabla nutricional según la legislación colombiana. El video no tiene más de 10 minutos y utilizo como ejemplo un producto de un solo ingrediente. Vemos que en la parte trasera también dejamos las instrucciones de uso, cómo conservar el producto, los ingredientes, el fabricante o maquilador y la notificación sanitaria. Todos estos puntos están en un tamaño de letra legible de tal forma que el cliente lo pueda leer sin ningún problema. Pero hay un punto que en sí no es obligatorio legalmente, pero el mercado lo exige y es el código de barras que nos ayuda a realizar el inventario o a realizar un seguimiento del producto en una tienda o cafetería. Todo depende del tamaño del comprador del café. Pero volviendo al código de barras, en hoy en día no es tan costoso tener un código de barras, pero también resalto que hay compradores que no lo solicitan. Todo depende de lo que el mercado les pida a ustedes. Y para terminar de analizar la etiqueta trasera debemos nombrar el número de contacto. Siempre hay un auditor que dice que es obligatorio, pero hasta el momento no he visto la primera persona que me muestre una norma que diga que la etiqueta de un alimento debe de haber un número de contacto. Pero como casi todas las etiquetas de los alimentos tienen un número de contacto por X o Y razón, se termina poniendo el número de contacto. Al final la decisión es de ustedes. Ahora vemos la etiqueta frontal donde está la información del producto, el nombre del producto que en este caso es café y el contenido del producto en gramos. Y como muchos comercializan el café en grano, pero hay casos donde le solicitan el café molido, colocamos las dos opciones y un espacio para marcar el estado del café dentro del empaque. Solo hay que marcar el círculo con una X para identificar si el café está molido o en grano. Y para terminar, tal vez muchos tengan preguntas con los sellos de denominación de origen o si una etiqueta es válida para todos los países. La primera duda no es corta de responder y creo que podría realizar otro video para poder responder. Y la segunda depende, depende de qué país estemos hablando, porque debemos entender que no todos los países son iguales en legislaciones alimentarias. Siempre hay que empalmar una legislación para validar que nuestro producto no vaya a tener problemas cuando deseemos exportar. Listo compañeros, ya terminamos este video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal. Si este video les dejo una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios para poder responder. Si les gusta el contenido del canal, pueden realizar donaciones por Paypal o apadrinar el desarrollo de una línea de videos por Patreon. Y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien, porque somos lo que comemos.